13 de septiembre cordial saludo amigo oyente la meditación para hoy se titula un dios que nos entiende perfectamente salmo 139 2 al 3 nos dice tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos qué horrible es ser mal entendido lo que he experimentado más de una vez quizá mi récord personal lo tengo con mi esposa muchas veces he quedado atrapado en el dilema de haberle dicho algo con una intención y ella haber entendido que la intención era otra puede tomar horas incluso días volver al punto de equilibrio y a veces cuando uno trata de explicar la situación descubre que se hunde aún más en una especie de arena movediza supongo que es peor cuando uno hace algo inocente o noble y se mal entiende se exagera y se distorsiona este fue el caso de david de quien la biblia cuenta que tras haber vencido al gigante filisteo goliath tuvo que huir por su vida ya que el rey saúl mal interpretó lo que debió ser visto como un logro para su reinado convirtiéndolo en un intento de derrocarlo del trono nunca más tras ese acontecimiento saúl pudo recuperar su confianza en david como uno de sus fieles servidores ni david pudo vivir en paz hasta la muerte de quien mal interpretó y distorsionó lo que él hizo te ha pasado a ti te han mal interpretado alguna vez o quizás te has ofendido con alguien para luego descubrir que había sido un malentendido de tu parte cuando pases por este tipo de circunstancias es bueno que recuerdes el retrato de hoy que dice que dios te conoce perfectamente no sólo conoce tus actos y tus palabras sino tus pensamientos y tus intenciones si hay alguien ahí donde estudias o trabajas que te está causando dolor y no puedes manejar la relación con esa persona por más que lo intentes recuerda que tienes a un dios en quien puedes llevarle esas cargas porque él entiende perfectamente recuerda también esta promesa jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos éxodo 14 14 esforcémonos para que nuestro hablar sea limpio y veraz y para no exagerar ni tergiversar lo que otros dicen o hacen y como los malos entendidos serán siempre parte de tu vida cuando lleguen ve al señor pues él te conoce como nadie sabe quién eres qué hiciste o dijiste y la intención que había en tu corazón dile como dijo el salmista examíname dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno amén y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación patrón patrón opiado purchépepepepeis como el pulpo patrón amén llave